Y con el camino a la regla de mi casa, en Buenos Aires también, Julián Carinas Quiero un maravilloso a las horas, de esa amarga soledad Y tenemos diez segundos, como un rato de un final Es difícil, se me hace esperar, a que salga serina Me dueles más que un puñal, dentro mío estás perdida Y en esta lluvia de lágrimas, me enferma seguidas Más las lágrimas en medio de tu mar Y olvidarte de la presión de tu mar Más aquí, se me hace esperar Para temerte, cuidarte, mirarte, besarte y no seguir así Más aquí, se me hace esperar 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 Para temerte, cuidarte, mirarte, besarte y no seguir así Más aquí, cuantas malas Más aquí, se me hace esperar Más aquí, se me hace esperar Más aquí, se me hace esperar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!